Ingeniería de la Vox Ven, coño Series 4 de Vox Ya te digo, tío Como sigas tú, así va a ser más peligroso Series de Vox que de esta parte, te va a salir bien Con el Thierry ilegal que llevas detrás he estado yo peleando ¿Tierry ilegal o no era la otra? Pues... bueno... Cuando ha empezado a tirar ha dejado de ser Coño, ¿por qué te sacas de... Ya estamos... ¡Amarilla! 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 Teo, tío, hecho teo Hecho teo, tío, lo que tú lo has dicho Cuidado, eh, Neki... No, no, traje, traje, traje ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Notas? Ya, ya, ya lo veo, que estaba ambición Pues ahora, Neki... Ha habido dos accidentes Dime, dime Hombre, ahora no entrará la gente O sea, digo yo Nosotros tenemos que entrar, Neki Hecho, sí Entrad Si es que estáis últimos Entrad Para intentar salir los últimos Eso para Y es más, vamos a entrar Y hazme caso Y quedate en el pit Hasta que pase el... Nosotros Y hace falta entrarnos dos veces Bueno, es lo que hacemos El tirarril se queda mucho, eh El tirarril se queda, eh, en el pit Esperando Bueno, va a dar igual Si estamos ahí unos cuantos con un tiempo perdido No El Michael Pit Michael Pit Es este tío que tiene el coche jodido Seguro, además Open, open Open, open Open Sí, 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 tiene que ser rebuntado Lo tiene destrozado No tiene morro Open 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 your eyes Y el fondo plano de suelo ¿Y el Michael M? Tecnic Yo creo que este está ahora fuera El número uno de la zona 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 Ryan Gabel No había visto que vida Vale, vamos a meter cuatro litros, chicos Es decir De 45 a 41 ¿No nos metemos? Ya, ya, ya No Pero este ahí descolgados tampoco es costamente combustible Me pasó y todo aquí haciendo gilipollas Me escojono, tío El T-R-R-E no sale Sí, ahora sale T-R-R-E ¿Qué sirve de estos mocks? Se abro a manto de nuevo Se abro a manto de nuevo No está saliendo Me dice que tengo que pasar el onroof Oye, pero ya no sale su último en el que Ya, ya, pero bueno Está cerro detrás mío Eh, problema Sí, pero viene el Terry Y calentizo y no hay gente No, no, no No, no, no Yo me voy a boxes Otras ahora Va a hacer el boxes Con el pit lane Para que me pasen Si no es la salida Poneros a la... Os tiráis para ahí Y os pasen por la derecha No, no, no El tiene tu en este Vale No, no, no Pero que yo me meto a boxes ahora Y lo que voy a hacer es eso Con el limitador Para que me pase todo el mundo Que pase en la avioneta Pero así de claro Te lo digo, ¿eh? ¿Me puedes creer, tío Que me han dado un contact por cero Por detrás? Sí Sí, sí Perfectamente Brian Valles Brian Bulls O Ryan Valles O Ryan Valles Valles Valles, Valles Es el Bulls Latinoamericano Valles Valles Que una chorrada Que se me ha ocurrido Tengo que hay gente detrás Viendo a mi a boxes Hasta luego, Lucas ¿Y si eran contigo? No se va a hacer ¿Vale? No se va a hacer ¿Vale? No se va a hacer Mira a tu cristo Mira a tu cristo El Terry Silva Sí, seguro Los otros dos Ahora También Tengo aquí Sí, sí No jodas ¿A dónde vamos? Ese más tráfico en box Que fuera Es que está haciendo Todo el mundo lo mismo, tío El problema es que Si estamos todas así Al final No vamos a correr, tío Claro, es lo que te digo Que al final Si hay tanta gente haciendo esto Va a ser más peligrosa La zona de atrás Ahora que desarquen Este de un burro Vamos a salir el último Bueno, Steven en el metálogo Está pronto para ti ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Madre mía! ¿Pero qué es esto, chaval? No, no, no sale su último ¡Joder! ¡Qué bueno, tío! ¡Qué bueno! Ya tienes video de aquí Intentando quedar último No, hombre, tengo la carrera que queda octavo la subiré La que no voy a... La que no voy a... Pero tío, ¿en serio? ¿En serio? ¿Ya te has matado, cacho? Ya está ¿En serio, tío? ¿En serio? Vaya ¿En serio? ¿En serio? Es un normal Javi, ¿No has visto la foto que he puesto ahí? Eh... no, joder El... el pitlane... el pitlane va a seguir... va a seguir abierto El de la lucha del último Eh... una cosa... ¿Me puedo meter el pitlane ahora? No sé, si está abierto, sí Estás en One Touring, ¿no? Sí, 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 sí No, no, joder que sea Pero ahora pierdes mucho Es que me da igual Es que me da igual Es que me da igual ¿Quiere perder? ¿Quiere perder? Te decía Javi que... tengo la carrera del octavo para subir, tío La primera no la voy a subir porque son 30 vueltas Voy a subir Voy a salir en segunda, con eso te digo todo Tienes abierto el pit, ¿no? Está abierto el pit Sí, sí Sí, sí Pues para adentro No, si ya estoy sin perder Mira, mira, no quiere, Terry no quiere ni... ¡Terry no quiere tampoco! Sabes que nos hemos quedado parados Dios mío La gente no quiere correr No, la leche Dostar De verdad Es que no estoy luchando, es que le he dejado pasar Se puede luchar pero corres unos riesgos tremendos Hay un puto accidente delante, tiene la curva 1 Está todo lleno de humo Hemos frenado tres coches Nos vamos a Leipron y viene uno de atrás y no ha frenado A los tres Primero se van a matar eh Porque ha puesto Michael Peter Ha puesto Michael Arcade IndyCar Series Se de clase B ya me habrá bajado Voy para adelante a ver Yo estoy con Gary Power que hay un jaleo aquí montado Ahora con Matt Jorge Navarro lo está dejando caer también Y el cuerpo de adelante Es que vamos a separar la última vuelta Si Os digo una cosa, no estoy perdiendo tiempo Si Si No 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 Yo No 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 O sea, hay dos con el alerón tocado. Más que habrá. Por lo menos en el grupo de adelante. Bueno, el grupo de adelante es un cachorriero. Será la última vuelta, tío. No hay ningún problema, que aquí se va a manejar. Gracias. No hay ningún problema. Joder, chaval. Acidente, esperarnos a la amarilla. Golpe, 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 golpe. Amigos para su pingüino. Behind the four. Cuidado, eh, ferro, que están en la pista, eh. Sí, sí, están en la pista. Suerte y que sobreviváis. Gracias, tío, Nacho. Venga, Nacho. Chao, tío. Behind the four. De esto, ferro. O sea, antes que yo, el este, tú y... Al poco más, pierdes vuelta. Claro. Sí, 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 sí. Que le quitas un poco más y pierdes vuelta. Sí, sí, lo he visto, lo he visto ahí, lo mío. De todas formas, dentro de que sabemos por qué es un cachondeo, cómo está montado esta semana y creo que quieras, también la gente es muy borrica. No sé, o sea, no entiendo por qué en las diez primeras vueltas van del 1 al 12. Porque no tienen paciencia, Javi, tío. Atándose. Es que yo no entiendo. Javi, porque no son pilotos profesionales. Hay gente en su casa que llega y dice a correr. Seguramente muchos no estén ni mirando el campeonato ni nada, corran por correr. Claro, y... Hay unos cuantos ahí que ya deberían saber cómo... Claro, sobre todo en topes. Ryan Bowles, Pierre Gourgón... Muerto 3, ¿no? 3 menos. 1-2 a muerte mínimo. Ah, no te digo. Ya todos muertos. Ya había dos muertos y... 3 han muerto, creo. Jeff Murray y Silvio Rodríguez. Silvio Roberto ha salido volando. Creo que otros dos. En total debe de haber cuatro. Porque Silvio Rodríguez lo ha visto volar, sí. Y por detrás está Jeff Murray. Silvio ha volado con otro. Sí. De haber cuatro en total muertos. Sí. Colegas quedan tirados por el camino. Qué ferro. Ahí está la 45. Bueno, estoy aquí como Dios, chaval. Estoy muy centrado para no despistarme por aburrimiento. Y me mato yo solo. Matt Williamson lleva el coche tocado también, eh. Ahí lleva el delante ferro. Te quedo el primero. Entrar dos. O sea, todos equilados. Yo no voy a echar, tío. Pues te quedas el tercero si no echas. No, no. Me meto pero no echo. Ah. Bueno. Yo sigo echo. Bueno, echo y luego me calculáis la gasopa, ¿vale? Echa, echo. Sí, hombre. Si vas a estar levantando. Por si saliera un steam largo que metas a ver, que no va a salir, pero bueno. ¿Dónde está el pino? No, que puede estar yendo detrás. No le va a perjudicar el peso. Qué gozada de entrar al box sin brisa, tío. ¿Cuántos han muerto ya? El agobio de ganar posición. Sí, sí, sí. Cinco han muerto. Mira. Comeco. Comeco. Uf, hay uno que va súper chungo. Qué cabrón, el Terry. Me deja pasar. Freddy Campbell, me parece que es. ¿No? Freddy Campbell, no. Hay uno que no sé si podrá salir. El Matt Williamson, no. No, no. En fin, es el de Red Bull, ¿no? Ese, sí. Hace gracia que no estamos nosotros como espectadores, eh. No, si no te acoge el points. Hay más gente como espectadores. Hay gente que viene a ver el circo romano. ¿Eso dónde se ve? Pues he visto ahora que se va a contestar Stephen Lee, que no está en carrera. Ah, vale. Digamos en el chat, ¿no? Sí, el Michael Peterson, que estaba diciendo que esto era arcade, tampoco está en carrera. Es verdad. Hay gente que viene a ver el circo romano, simplemente. Por la muerte, chaval. Sí, un montón. Jorge Navarro estaba en carrera. Sí, está en carrera. Y que no. Y ya no está. Sí, está al 12. Está al 12, sí. Pues se ha escrito como espectador. Jorge. No lo he leído. Pues empiezas a hacer lo mismo. Ah, bueno, yo es que he entrado como... Yo también, eh. Ferro, que yo estaba aquí. A ver, que tú ibas a 20 segundos, pero a ver, yo estaba detrás de un montón de gente. Un metabox es otra vez. Ah, no, pero en naranja no es que... Ah, no, 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 no. Esto... Los que han escrito son pilotos, eh. Michael Peters es piloto también. Son pilotos, no son espectadores los que han escrito. Ah, vale. Los espectadores no pueden... Los pilotos salen en gris. Sí, no. Ah, los pilotos, los espectadores salen en gris. Sí, no. Tiene razón. Claro, que Michael Peters ha acabado viendo el bocabía muertos, ¿verdad? Sí. Y esos muertos hay... Cuatro. ¿Solo? ¿Cuatro? ¿Matt Williams? No, no. Este está en box. Cinco. Cinco. ¿Quién es Jorge R. Navarro? Me suena un montón. Es escape. ¡Go Bingo! ¡Go Bingo! ¡Hard, hard, hard! ¡Hard! Mira el pasaje el majo. ¡Vale! ¡Oh! ¡Hard! 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 Sí. Ya he visto algunas veces. ¡Hard! ¡Hard! Javi, multiplícame 37 por si acaso, eh. Quiero saber una cosa. 37 por 2, 44. 26 36 36 por 2 44 87 con 84 87 con 84 88 88 A ver si ya lo dejo puesto Pero a ver, que he vuelto a entrar ¿Por qué hay tanta gente detrás mía? Porque todo el mundo está haciendo la lucha del último Había gente que tenía que reparar cosas Walter Macías, Samu y Terry No, Terry no está por aquí No, Terry no está por aquí Está delante Terry No hay dos ¿Qué peligro? Ese es el peyoteo con el que he estado peleando yo antes Por quedarme luz Y no lo he conseguido ni una sola vez No, 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 no creo nada No, 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 no No, 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 no Cuidado ¡Flaje! ¿Todos están raujas? Más peligroso por detrás Nada más, nada más salir Haciendo waving ya las ejes Si, si Es de risa, tío Que esté en la vuelta aquí Te vas a descartar Papa público, ¿qué tal? Está vacía la grada, tío ¿A ti te aparece ferro esta grada de ahora vacía? Joder, me está coreando toda la grada, tío Ah, no, mira, me va apareciendo la gente a medida que paso, tío Claro No, no, a mí me corea y todo Me dicen, ¡qué rinazo que me llevas, ferro! Yo de lejos no veo gente, tío Y luego... Eso es el que te lo dije yo No, no, tío, eso es feo, tío, queda muy feo Muy mal, no... Tienes unas gráficas de mierda Pero eso es para las zafas, ¿no? Sí, porque tenemos el público en bajo Pero es que sí es tontería A ver, bueno, nunca me he fijado Me fijo ahora que voy de paseo, ¿sabes? Claro, yo me fijé... Claro, tío, ahora me da tiempo a ver otras cosas Claro Pero bien, la semana 13 esa que corrí en Chiván Me ponen 6 a lo pronto Pues déjate historia, estés más peligroso casi Conducir así sin ir fijándose No, no, yo estoy acojonado, eh Algún mini sustito me he pegado, he de decir Ahí va, ahí va, que estoy aquí tocando muchas cosas Pego el cigarrón, eh Pego el cigarrón, eh Se voy decimo quinto, tío, de 24 Ha adelantado en 9 posiciones, ¿no? Si no ha cerrado ¿Quién cree? Yo sé que me estoy partiendo aquí El pobre mancha A ver, yo he visto antes, tío, mira En la que he quedado octavo A ver, he tenido también un poco de estrella Porque podía haber muerto varias veces también Y digo, y la siguiente me han matado Así que digo, es que al final Casi que es igual de estrategia De salir ahí a muerte que de estar detrás Pero esta es más tranquila No sabes cómo van ahora mismo los primeros No, no Estoy ayuendo en el cielo Haciendo waving 3Y O sea Con decirte que voy con un pie encima del acelerador Y el otro encima del acelerador también Como ahí relajados, ¿sabes? Para no tener que enfrentar Es que la gente va como si quedas en dos vueltas Sí, sí, es que no tiene ningún puto sentido No, 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 no Qué bueno en ella Con nosotros a lo mejor Pues se habían matado Sí, sí A ver, no creo que se repita lo de antes Que se ha muerto tanta gente Pero aquí va a haber por lo menos otro par de amarillas Vámonos No te las quitan y estás Como en los delante Pues no sé dónde llega el puesto Aron Roof De un lado Ah, bueno, aquí está Aron Roof O sea que... ¿Se acordó de señor? Lo dejó muy claro Si seguís en paralelo me voy a meter Y la siguiente muerte Uy, se le va el coche a uno Uy Muro 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 Por fuera, por fuera Unos rojo que está muerto O sea, por fuera Creo que es la Timothy Hand Sí, sí, lo tengo delante Vale, está perdiendo tiempo, está cerrado Sí, sí Pero no ha salido amarilla Ha roto Ha roto Ha roto Vale, vale A Aron Roof había que dejarle ganar alguna, eh Para que siga poniendo los... los internamientos esos Sí, 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 sí Si no se va a quemar Sí, pero una cosa es que ya vas atrás y con los cares... ¿Qué hace este, tío? ¿Qué hace quién? Walter Macías, casi me... Casi me mata Eso es un peligro Pues casi te mata y vas a 20 segundos, tío ¿Por eso, tío? No sé, porque va tan lento Un Macías Walter Él se vio hacer Yo creo que se ha dejado caer Es un paje lentísimo Bueno, pues ya vamos a 14 Por la poco Vale No, tiene golpe Walter Macías, tiene golpe, eh No aparece mucho, solo es el fondo plano un poco, pero... Mira, antes en la 25 ya habían muerto la mitad de la parrilla, eh. Sí. Aquí no tanto. El número 5 llevaba el alarón delantero mal. Y ahí va un poquito doblado. Voy a ponerme con Gary Powell para avisar de la amarilla. Sí, ahí estamos todos adelante. Yo estoy con Jorge Navarro. Que lo mismo en las más amarillas, ¿no? Sí, sí. De todas maneras, no, se están comportando más en tantas. Van más tranquilos ahora. Pero muchísimo más tranquilos ahora que en la carrera de antes, eh. No caerás a brevado. O sea, mira que... No creo, es que es muy difícil que no haya más amarillas, eh. No, alguna dura. Pero tantas como antes no creo, eh. Dale cuatro vueltas, eh, gracias. Sale uno de dos, ¿sabes? Se pone delante de dos vueltas. Uff. Si lleva el coche torcido. Sí, sí, sí. De otra vez. No me quedas pasada, yo tengo dos vueltas. Cuidado que está delante vuestro. Pero hay un cono en medio de la vista. Me queda un susto. Uff. Ay, ay, adiós. Un trozo del coche de... de Timothy Hapne. ¿Un cono o un gnomo? Un cono, un cono. Un muro. El que va pintado la vista ha tocado un muro. Eh, Bordón. Sí. Sí. Sí, sí, está quedando. Muerto Bordón, sí. Sí, sí, va perdiendo... Augusto, sí. Está muerto Bordón. Pues ese iría de los primeros, ¿no? O no? Sí, sí, iba tercer o cuarto por ahí. No, salió un polo. No, pues parece que ha recuperado, eh. No, se ha vuelto de ahora. Se ha vuelto de ahora mismo. No, no mete los coches aquí. Tiene que haber 17. Están desperticados por detrás. Hay 12, nada más delante. Sí, yo estoy en 14. Hay 4 que están por detrás. Que son nuevos. El Gorte Macías este se está pasando. Tiene coche. Ok, y vuelve a salir de los coches con el coche torcido el naranja. Sí, no te falta. Ah, claro, él va a salir todo lo que pueda. O sea, sabéis, 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 sabéis que pueda haber una carnidería. No, la vida de mi lado. Con Antonio de Álvarez. Ah, no se mete el box. Sí, por verás. El ferro va de vacaciones. El Giro no sabe como el culo, pero el culo está en el culo, que no lo sé. Estoy quedando así y continuo. Fijadme que va haciendo un poco el tono. Adelante y lucha, o sea que... ¡Ay, ay, ay! Ya está Ron Russo intentando quedar primero O sea, Timothy ha venido a la pierna Pero Timothy sí que tiene el coche doblado, tío Se le puede ir en cualquier momento Uh, el Ryan Bowles casi se va ahora porque pisa piano Acidente Aaron Russo, se lleva a Garipago Están en el exterior, tres coches, cuatro coches Cuidado Por abajo, eh Hay dos coches en la A2, en la A4 Tres, tres, estaba por un blanco Una sin rueda y sin morro e intenta seguir Vale, chicos, a Sofa, habrá que echar... 18 y ya vamos, ¿no? Vale, a calcular sobre 20 por... 250 es... 50, ¿no? No, no va a ser 20, es igual a 19, ¿eh? 19 Bueno, ahí va a echar en el 18 y fuera Ahora, ahí va a echar en el 18 y fuera No, 2,45, ¿no? No, 2,45, ¿no? Juego mucho 2,45 por 19 46 con 55 ¿Puedo echar? 46 con 55 46 con 55 46 con 55 Está bastante menos, entonces, 46 Y este sin ruedas, sin morro, ni nadie, tío Va a echar 15, tío, y luego ya vuelvo a calcular Sí, nada, echamos de más ya que más, ya está Sí, voy a echar 15, tío, 15 con 1 Y ahora tengo 35, Ferro, ¿tú? 35, nada Vale, pues yo voy a echar 15 con 1 You're going to be lining up behind the 11 Amigos, para siempre, voy a echar Mira, mira, el que va detrás de Ferro, no, el siguiente Va sin morro y sin rueda derecha Y no va mal, ¿eh? No, no, no Podría acabar luego, o sea que tendrá el repernive ese Para ir como va, no va mal Bueno, que no es tan mal, ¿no? ¿Para ir de paseo? No, no, muy bien Los dos digo, ¿eh? Mira, 30 vueltas que nos hemos quitado del medio Es muy parecido a Charlotte, ¿eh? En el aspecto, ¿eh? Ahora ya tienes que decidir Si vas a ir a degüello, va a haber más avarillas Y como creo que va a haber más avarillas, iré de paseo atrás No, es que va a haber más Es que va a haber más Es que va a haber más, seguro, estoy seguro Aquí, aquí hay que entrar en carrera en la 48 En la 40, a partir de la 40, tío Ahora tardan más los pits, tío Ya veo pocas veces por debajo de 7, ¿eh? ¿Cuántos minutos hay que tener? Ahora 48 Tengo yo, vaya Lo que me dijisteis antes, salía 46, 55 Si queréis decírmelo otra vez Eh, 20 litros Es que 20... Es que van a quedar... Van a quedar 19 19 por... 45 45 45 Si, 46, 55 Vale, pues ahí tengo 48 horas, perfecto Uff... ¿Y ahora cómo pasaríamos, a ver? Tenéis a mucha gente... 1, 2, 3, 4... En X, que estamos octavo y décimo o así, ¿eh? Ya, es que no sé por qué Sexto y octavo, ustedes ¿Nos metemos en la mandalga? Pues... Estos son 20 vueltas, tío Pues... No sé qué... No sé, tío No sé qué hacer Estoy... Como tú ¿Por qué estoy aquí? Pues no lo sé, tío No sé por qué he adelantado todas las policías en Vox Escúchame, vámonos dos a Vox y otra vez Venga, va ¿Te parece una tranquilidad? No sé, tío Es que puede que salga ya verde, eh, también Sí, ¿no? Sí, yo me voy a quedar aquí Pero voy a ir tranquilo El que me quiera atacar, que se escape ¿Sabes? Intentar salir aquí Pero dejando pasar a la peña O sea, no irme... No irnos tampoco del grupo Bueno, tú ya veo... Me la sudo todo, tío Pero sí te lo digo Me la sudo todo Yo me quedo, pero no voy a ir cachondo ¿Cuántos puntos serán? Hay que tener... Cuarenta y seis, cincuenta Cuarenta y sesión Ferro va a la guerra con una sola bala Y es que voy tercer, voy sexto, tío ¿Qué estás contando? Pero y por qué... Lo que no sé es por qué... Pero ya que entras con neumáticos nuevos, al menos Eh... A ver... ¿Tantos han muerto, tío? Es que... Sí, porque... En la hostia, por lo menos, yo vi cuatro Han muerto... No sé si se quedaron ahí en la cura Pero es que había otros dos por ahí Que a lo mejor... Están dando para parar Han muerto ocho Qué descojona de carrera, tío Me estoy... No son de genera Tío, Bordón... Tío, Bordón está muerto, también Tío, Bordón está muerto, también Wow... Bueno... A ver, que a Ryan Bowles lo voy a dejar pasar Porque le veo, además, todo gachondo Me descojona de esta carrera, de la fuera, tío A ver, quedan veinte vueltas, tío Si ya ahora muero en veinte vueltas, pues muero, tío ¿Cuántos hemos empezado? Veinticuatro, no hemos salido Eh... Veintitrés 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 Tengo yo un drop to end ¿Tienes un drop to end? ¿Ueh? ¿Por qué? Más velocidad de la debida ¿Qué te pone? Un save... Un save... ¿Qué has hecho? Va, igual me... Como estoy en babia... ¿Cuándo salió a la derecha, sin querer? Bueno, me la he pegado... Sí Te ha salido a la derecha y no he salido por el camino No... Sí, da igual Estoy muy centrado Ah, sí, sí, sí... Te ha salido, es verdad O sea, me la he pegado mucho Pero bueno... Si vas último da igual, ¿no? Sí, sí, claro que me da igual Sí, fíjate todos los... Puesto a mi Jajajaja No... No... Puesto a mi No... ¿Qué tal? ¡Blood verde! Y estás ahí a te asotado Sí, sí... Esto es mi carrera nueva. Esto sí que es un Ford Fan. El que me va a la misma casi me perdería hierro. Bueno, sí perdería, pero es un poco mucho. Vamos a salir. No, yo ahí no me voy a meter. Que me pase Ryan. Se ha cortado un poco la carrera, pero prefiero que esto... Yo me voy a quedar aquí. Y vigila los reflejos porque es lo más difícil que se la den. Lo que quiero es intentar que se maten y yo salvar. Quiero intentar que no me pillen Steve, Terry y tal. Es muy probable que nos pillen. ¡Suscríbete! 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 No he metido nada que hay, ahora hay que meter un error, lo bueno de eso. Tranqui, tranqui, hay un freeway en cada vuelta. No, pero, no, no, pero le decía porque esto tiene un coche tocado, pero cuando esto ya está tranquilamente delante de estos test que tengo adentro. Sí, ahora van a llegar también los laterales. Todos. Ahí vas Terry, Antonio, Steven, bueno... Con más tomate. Sí. Claro, porque la gente ya piensa lo mismo, todos, que ya igual no vaya amarilla, ¿sabes? Pero sí que nada va a haber, viendo lo que estoy viendo. ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Que me matas. Ah, estás rápido. Steve. Joder, macho. Joder, macho. ¿Qué vas? ¿Me me atrapas? Joder, macho, me hirio. Me matas de mi lado. Me matas. Me matas. Joder, macho. Adelantame, tío. No puedes hacer nada de la vida. Me matas. Meate la pelea. Mira. No puedo ver. Tengo aquí. No puedo ver. No puedo ver. No puedo ver. 78,ierto touché negro. Sí, ni sugiña. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Los 7 creen que pueden ganar y va a haber hostias a partir de ahora. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Inigue 1 sudden arzen. That's it, babe. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Yeah, I'd have been up there if I hadn't got hit. Terry, my friend. I don't know what's going on. I think he fell for Samu at the end. Yes, I'm going to see the repetition. Come on, come on. Come on. There are invoices. Yes, now they are in the box. I'm going to see the brakes. They are doing it. I don't think we got hit. 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 Ah, no, I don't have gasolina. I'm going to get hit. Well, it's normal. It's normal, Samu. It's normal, guys. It's what he has when you're there with all the tension and everything. But, at the end, he needs the points. And, like I said, in the race. And it's been very, very, very complicated. I want to see what's going on with Terry. It seems to be... No, it's not what's going on. Here it's Terry. What's going on? It's been a pity, eh? Porque Samu ahí lo tenía. Y yo me conformaba con el tercero. No le iba a atacar a Samuel porque yo ya tengo los puntos. ¿Ha sido aquí? ¿A ti me he metido yo en un 3-wide? A ver. ¿Todo bien? ¿Todo normal? Bueno, vale. Vale, lo típico. Vale. Pues, bueno, a ver. Es que estamos en la 47, chicos. Estamos en la 47. A ver. Entre que yo bajo... Sí, entre que yo bajo... Sí, aquí creo que soy yo el que bajo demasiado. Pero, claro, tengo que dar la curva ahí. Dar la curva aquí en el 3-wide. Es una locura. A ver, yo ahí intento... Me veo las manos en el volante que intento corregir. ¡Uay! Una pena que le haya dado a Terry. Bueno, aquí ahora Samu sigue. Vamos a ver qué ha pasado. Aquí yo iba tranquilo. Yo no iba a atacar a Samu. Lo tenía muy claro. Digo, mira, aquí le protejo porque además el de detrás estaba lejos. Bueno, lejos. Era Jorge el que estaba detrás. Pero yo no iba a entrar. Si os fijáis, no iba a entrar. Pero ahí, ahora mismo, salgo muy rápido en la reta. Ahora es cuando yo me meto al interior. Porque, claro, digo... Mirad estos dos. Venían estos dos aquí ahora como tiburones. Y digo, pues me voy a meter. Y la verdad que aquí el movimiento ha sido muy, muy bueno. Este movimiento ha sido media carrera, chicos. Este. Este no. Es en la siguiente vuelta. Es en la siguiente vuelta. Pues aquí Jorge va con mucho cuidado. Muy bien. Me respeta. Yo lo respeto. Es que es clave. Ha sido en la siguiente, chicos. Jorge, claro, yo estaba cubriendo el interior. Jorge se tenía que ir al exterior. Y ahí está Samu. Aquí ha sido. Aquí yo me abro muy bien y ahora me meto muy bien al interior. Ahora aquí yo salgo muy rápido. La verdad que salgo muy, muy rápido. Ahí, ¿ves? Eso es. Esto es. El fallo de él. Mirad. Aquí yo os he dicho que yo me quería quedar ahí. Pero quería proteger la posición. Pero mirad el fallo de... Aquí falla él. Resbala. ¿No veis que casi se va al box? ¿Y yo qué hago? Pues me meto por ahí. ¡Guau! O sea, esto ha sido una locura. Chicos. Esto ha sido media carrera. Aquí. Este movimiento. Este adelantamiento es brutal. Brutal. ¡Guau! ¡Qué gozada! ¡Qué gozada! ¡Qué exageración! Él no se esperaba ni de palo que yo me iba a meter por ahí. Y ya le ha cantado el inside. Y ahí ahora nos hemos puesto Samu y yo. Muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Aquí lo tenemos. Muy bien. Vamos a ver ahora qué pasa. ¡Guau! Ahí casi a Jorge. Qué buena. Mirad, eh. Aquí voy cuarto, eh. Claro, es la última vuelta. ¡Guau! Pero qué ha hecho, tío. Pero se la ha cargado. Se la ha cargado, tío. Eso no se puede hacer, hombre. Se la ha cargado. Buah, pero es que se la ha cargado. Pero que es que se la ha cargado. Pero qué manera de medir es esa. Samu, algo... Siempre empujas... Espera. Hay que poner. Samu siempre empuja de Weaver Moves. ¿Dónde? No sé lo que... No sé lo que está poniendo aquí Pierre. Pero, tío. Aquí Samu no tiene ninguna culpa. O sea... Yo no sé lo que está poniendo aquí Pierre. Pero... Me cago en todo. ¿Vosotros qué veis, chavales? O sea, aquí Samu está... Es que le quedan dos curvas. ¿Me entendéis? Le quedan dos curvas y va bien. Va por el interior y ahora se abre un poco para ir al... Pero el otro... El otro como si no hubiera mañana, macho. O sea... Le empotra ahí... Ahora ve... Es que no lo entiendo. No entiendo... No entiendo lo que hace aquí este hombre. Steven Matzuner. Voy a ponerlo desde el cockpit porque sigo sin entenderlo. La verdad. No es porque Samu sea mi compañero ni nada. Es que no sé lo que hace. Aquí Samuel cubre el interior muy bien. Nada, tío. O sea, se la ha cargado directamente. O sea, no hay más historia. Y mirad yo, eh. Mirad, chicos. Mirad. Mirad lo que veo. Esto es lo que veo. Chavales. Ha sido increíble la librada. O sea... Es que ha sido la librada del siglo. Y aquí Jorge ha salido más lento. Y mirad. Esta es. Aquí si le hace la contratrazada... Si le hace por el interior y yo le hago la contratrazada, la tenía clara. Aquí Jorge ha intentado cubrir el interior. Y ha salido lento también del incidente porque la han pegado. Y yo sabía que aquí, haciéndole la contratrazada, la contratrazada, la iba a salvar. Muy bien. Muy buena carrera. Muy buena carrera, chavales. Contentísimo. En un soft aquí de 3.000... 3.052 ganar. O sea, si ya estaba contento la primera carrera en un soft de 3.150 que darse segundo. Pues en un soft de 3.000 ganar estoy súper contento. Muy disgustado por Samu. A ver, al final estás tan enfadado. En la anterior carrera, Samu primero también. A falta de dos curvas también ha tenido golpe con este chico. Entonces es normal. Al final los nervios afloran y bueno, es lo que hay. Si no tendríamos sangre, pues no seríamos humanos, ¿no? Entonces, nada. Muy contentos, chavales. Victoria. Hacía siglos que no ganaba. Súper contento. Así que vamos a ver la hojita de resultados y vamos a ver lo que nos ha dado. Venga, vámonos. Bueno, chavales. Aquí tenemos la hojita de resultados. Más contento no puedo estar. Victoria con 3.052 aquí en Indianapolis. Contentísimo. Bueno, ya veis, 185 puntos. 5 puntos más que los que hice la del segundo aquel. Y bueno, muy contento. 88 puntos de IR. Me habían quitado en la anterior que me mocharon 60 y pico. Así que bueno, 3.352. Ya estamos más cerca del 3.400 que era el tope que he hecho. Pero bueno, después de esa semana que tuve en Motegui muy mala y en Miami muy mala con muchas mochadas seguidas. Pues bueno, muy contento. 185 puntos. A ver, aquí Samu pues al final le han quitado 3 de IR. Pero el IR aquí no es lo importante. Son los puntos que era su cuarta carrera. Y son 100. Y bueno, un poco de mala suerte. Jorge, el amigo Jorge Navarro también muy bien. Noche más 89. Ya está con 3.039. Muy bueno, muy rápido. 176 puntos. Está en la división 2. Así que estará compitiendo ahí con nosotros. Muy contento de que esté así. Una pena por Samu. Seguro es muy bueno. Así que lo sacará y luchará por la división. Estoy seguro. Aunque tenga que dropar aquí. Bueno, ha hecho 142 puntos. Que la verdad que es una pena, ¿no? Porque estábamos ahí. Yo sé que lo puede hacer perfectamente. Como yo en Motegui no lo conseguí. Él sé que lo puede hacer. Y ya está. Yo en Motegui no se me dio. La última carrera que no he subido. Que no la voy a subir. Es una que ha acabado tercero. Que acabé tercero. Pero con un soft más bajo de 2.500. Le empecé a coger el rollo. Pero bueno. Oye, tampoco voy a llenar el canal de carreras. Carreras de la Indy. Y bueno, con subir... Subiré la anterior de Indianapolis. Y hasta os la subiré la siguiente. Os subiré un par de Indianapolis. Para que las tengáis. Y bueno, para que las disfrutéis conmigo. Así que nada gente. Espero que os haya gustado esta victoria buena. Y nada. Que lo apoyéis con un like. Y que si os gusta lo que hago. Suscribiros, ya sabéis. Activar la campanita. Y nos vemos en el próximo vídeo.